que no cunda el pánico lo que os voy a decir yo sé yo sé que os va a molestar mucho vale porque sé que todo el mundo aquí está esperando el estreno de marvels vale que no cunda el pánico chicos tranquilos tranquilos disney está pensando seriamente en retrasar el estreno de marvels una cuarta vez por cuarta vez en este caso por la huelga de guionistas y de actores porque recordad que una de las normas digamos que tienen que cumplir los actores en la huelga a la que se han adscrito de sac abstra o como se llame de esta esta huelga que han hecho los multimillonarios para darse publicidad porque no es para otra cosa porque no están luchando siempre lo voy a tener que estar todo el rato lo voy a tener que estar todo el rato aclarando porque si no pues la gente se va a pensar que soy una despiadada y que los pobres actores que cobran poco los que no conoce nadie que son actores de reparto me dan pena o no me dan pena o me dan igual y todo y nada más lejos de la realidad lo único que está haciendo esta huelga es que actores que si se pueden permitir no trabajar porque tienen sus cuentas bien llenas se estén dando publi se estén dando se estén dando ahí golpecitos en el pecho subiendo tweets siendo súper súper activistes y haciéndose publicidad de lo buenas personas que son a costa de que otros actores no puedan trabajar vale eso es lo que está pasando y eso es lo que está sucediendo con la huelga independientemente de eso una de las cosas que la huelga no les permite hacer que el sindicato no les permite hacer mientras esté la huelga activa pues una de las cosas es que no pueden promocionar películas vale entonces y aunque ya la película esté completamente filmada completamente editada etcétera no podrían hacer campaña por la película ya cancelen la película de una vez casi nadie la va a ver de todas es que tal cual víctor por favor ya cancelar la película ya de marvels por favor cancelarla si lo estáis deseando estáis deseando que esta película no vea la luz o sea ya van cuatro veces no tres veces que se ha retrasado oficialmente esta película tres veces y esto que tenemos un tráiler de hace días o sea no hace ni una semana que salió el tráiler el nuevo tráiler el último tráiler que lo reaccionamos aquí maravilloso maravilla de tráiler o sea el cgi por poco me hace llorar pero de lo malo que era y bueno el caso es que si la película de marvels estaría ahora mismo esta película es esta película es una odisea y ahora ya hablo en serio vale ya no estoy esto ya no es sarcasmo esto ya no es divertido es triste esta película se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza me imagino que para disney me imagino que para marvel y para kevin fates porque esta película empezó siendo una secuela de capitana marvel 2 en la que capitana marvel iba a ser la lideresa absoluta de todos los vengadores siempre os lo cuento en la que kevin fates hacía entrevistas no y concedía entrevistas a semana de entretenimiento precisamente le concedió una entrevista diciendo que iba a ser la líder que carol de invers iba a ser la líder de todos los tiempos de todos los vengadores y que iba a ser la película más importante del mcu y que esto iba a ser una pedazo de secuela de capitana marvel 2 y acabó siendo entre cosas que han ido pasando vale cosas como por ejemplo que brie larson se enfade yo creo que está justificado que se enfade brie larson vale está justificado en este caso te puede caer mejor o peor pero yo creo que cuando te han inflado tanto y cuando te han dicho y te han prometido que tu personaje es uno de los más importantes y al final pues bueno pues te cabreas porque porque lo que has acabado siendo es una secuela de hasta cinco cosas hasta cinco cosas hay tres que sé qué cosas son y otras que no vale que que no nunca me voy a acordar vale pero una de ellas es secuela de capitana marvel 2 o sea secuela de capitana marvel otra es secuela de wandavision vale la parte de monica rambo y otra sería la secuela de miss marvel esa serie que todo el mundo ha visto esa serie que le gusta a todo el mundo y que es un éxito es un es el mayor éxito de todos los tiempos es mentira no lo es vale y nadie la vio vale y ahora disney ya una de las últimas cosas que supimos es que para para la promo de de marvel de la película iban a estrenar la serie completa de miss marvel en abierto en abc vale la iban a poner en la televisión normal no en disney plus sino en abc vale entonces bueno esta película ha pasado por un montón de problemas también una de las razones por las que se dio uno de los retrasos porque esta película repito ha tenido entre el tema del coronapito etcétera pues uno de los de los motivos también por los que esta película se ha retrasado ha sido por el tema de los efectos especiales y los problemas que tuvieron las compañías de efectos especiales con marvel y os digo yo creo que más pronto que tarde también vamos a ver una huelga y en este caso la apoyaría al 100% una huelga de los trabajadores de efectos especiales de cgi y de pues todo el tema de los efectos visuales y tal que espero que esa huelga pues ahora que se vean motivados por los guionistas y por los actores y que se anime y que es ellos sí que se tienen que ir a la huelga y literalmente por todas las cosas que hemos sabido que les han hecho y todas las cosas que hemos sabido que los estudios les hacían trabajar de manera pues intolerable para un profesional de de la animación y de los efectos visuales la verdad que tiene que ser terrible el caso nuevo retraso se especula vale se especula no es oficial todavía pero esta noticia viene de cbr.com y creo que lo publicó en primer lugar creo que lo publicó con comic book creo que fue comic book vale quien que es que bueno que normalmente los estudios suelen compartir con ciertos medios vale y uno de ellos es comic book entonces creo que viene de ahí vale que se estarían planteando que debido a la huelga y una de las cosas que pues ya os digo que han prohibido la huelga que es la promoción debido a que las actrices de larson pues no va a poder ir a hacer entrevistas no va a poder hacer promoción directa ni estar en las premieres ni nada pues un poco lo que ha pasado con barbie que a mitad de las de los estrenos y de las premieres se tuvieron que tuvieron que parar no hay que no hacer más premieres pues si la huelga que se prevé se prevé que por lo menos por lo menos dure hasta septiembre pues retrasarían lo que sería el estreno para que las actrices puedan ir dando entrevistas y puedan ir diciendo cosas y todo este asunto vale o sea que en este caso si estaría motivada por la huelga que se está dando ahora mismo vale también hay más retrasos y más cosas que se estaría planteando disney pero lo vamos a ver en otro extracto más cosas más películas que se van a retrasar así que ya lo veremos en un segundo extracto vale en principio vamos a empezar con wiki chiquitita vamos a empezar con de marvels vale en principio vamos a empezar con lo que se empieza a hablar y a especular de que no se va a estrenar tampoco recordad que estaba creo que para el 10 de noviembre o el 11 de noviembre o el 20 de noviembre en noviembre se iba a estrenar vale vamos allá con la noticia dale leti de marvels según los informes disney está considerando retrasar la secuela de captain marvel en medio de las huelgas en curso de wga y zagafra un nuevo informe sugiere que disney está considerando retrasar la película de mcu the marvels y ya serían cuatro retrasos vale el lanzamiento de la secuela de the marvels en marvel cinematic universe puede posponerse debido a la huelga en curso del writers guild of america y the screen actors guild la incapacidad de los artistas y equipos creativos para promocionar sus películas es la razón principal detrás del posible retraso a pesar de las afirmaciones de un retraso algunos creen que the marvels aún puede estrenarse en su fecha programada para el 10 de noviembre debido a los esfuerzos de marketing avanzados disney y marvel studios aún no han abordado este informe a medida que aumenta la expectativa por the marvels la muy esperada secuela de marvels bueno la verdad que sigue yo sí que tengo expectativas las cosas como son muchas gracias donante anónimo por regalar una suscripción a blad tepez muchísimas gracias te mando un beso enorme cinematic universe puede posponerse según bloomberg los expertos que supuestamente están familiarizados con el calendario de lanzamiento de disney declararon que la compañía está considerando reemplazar varios lanzamientos de 2023 debido a la huelga de writers guild lo veremos en otro extracto el resto vale la razón principal detrás de la supuesta demora es la incapacidad de los artistas y equipos creativos para promocionar sus películas a pedido del sindicato a pesar de estas afirmaciones otros han sugerido que the marvels aún puede llegar a la fecha de lanzamiento del 10 de noviembre dado que el marketing de la película ya ha progresado más allá del punto de un retraso ya ha progresado el marketing de la película ya ha progresado porque ya han salido dos trailers y dos pósters vale oficial lo que hay son las fotografías de semana de entretenimiento las que vimos la semana pasada dos pósters oficiales aquel que nerdrotic hizo un dibujo encima lo podéis buscar es bastante gracioso no lo voy a poner aquí porque porque twitter puede que me cierre la cuenta vale pero podéis buscar poner de marvels nerdrotic en twitter y seguro que encontráis el cartel que os digo y os vais a reír el primer cartel que fue hace ya tiempo el primer tráiler que fue hace ya tiempo que fue con la canción de intergalactic vale y el segundo tráiler que fue el que vimos el otro día más las fotos que ya esas fotos y son oficiales de semana entretenimiento el tráiler que vimos el otro día también tenía la canción de intergalactic pero estaba más cortada estaba más remezclada y se intercalaba más con diálogos que se veían en el tráiler en el otro no había tanto diálogo en el primer tráiler no había tanto diálogo ni marvel studios aún no han abordado este informe al momento de escribir este artículo de marvel servirá como una secuela de varios proyectos de mcu más notablemente de captain marvel wandavision ms hay secret secret invasion entonces también es una secuela directa de secret invasion a pues muy bien que sepáis que bueno luego mañana vamos a hablar de secret invasion hoy no mañana sí muchas 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 gracias donante anónimo por regalar la suscripción a manu 600 un besazo enorme donante anónimo muchísimas gracias hoy no vamos a hablar de secret invasion pero que sepáis que la gente no está contenta solo lo dejo ahí no voy a decir nada más hay cosas que tenemos que ver y además van a formar parte de un si yo lo he visto vosotros también porque qué cosa más terrible no voy a decir nada no sé si lo habéis visto ya mañana lo veremos le pondré tema anti copyright y todo el rollo para poder verlo porque esto yo este cringe lo tengo que compartir con vosotros el último capítulo de secret invasion no digo nada más ya no digo nada más bueno entonces ya simplemente ya esto todo es párrafo de paja simplemente ya se estaría especulando con que pueda haber un posible retraso también de marvels vale de la película en noviembre simple y llanamente pues porque el marketing si está avanzado por el tema de los trailers y de los carteles y de algunas fotos en alta resolución quiero decir de algunas fotos de la película pero claro si sigue la huelga y algunos bueno algunos dicen que puede llegar hasta septiembre la huelga que si en septiembre no se llega a un acuerdo pues que probablemente la huelga continúe pero que podría ser catastrófico si la huelga llegara navidad si llegara navidad sería una pérdida absoluta de de pasta pero ya irrecuperable y ya no se podría hacer nada ya no habría vuelta atrás porque el año que viene prácticamente no habría contenido es es muy fuerte el caso es que bueno que la huelga seguro 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 va a llegar hasta septiembre o bueno se piensa que lo más seguro porque la próxima ronda de negociaciones ocurrirá en septiembre entonces si no pasa algo extraordinario la huelga en principio hasta septiembre va a estar y yo sinceramente pienso que septiembre octubre noviembre pues que a lo mejor si se reanudará ya todo el tema de las promos con con actores que probablemente sí que le puede le pudiera dar tiempo aunque ya sería un poco a trompicones de que sí que se estrenara de marvel se en fecha pero que bueno que se está especulando con que se vaya a retrasar eso sí eso sí es así en fin pues nada chicos le damos al out y